¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os informo de que mi último curso, Arbit en modo, está ya disponible en Vimeo, Gumroad y Udemy. 22 lecciones para más de 5 horas de curso en el que vas a aprender cómo trabajar con dibujos de CAD, crear tus propios materiales, iluminar, componer una escena de exteriores, todo tipo de métodos, trucos, consejos y mucho más. Si quieres formarte para poder trabajar en el campo de la visualización arquitectónica, no lo dudes, este es un buen punto de partida. Y acento porque si lo compras en Vimeo antes de que termine este mes, te sale a mitad de precio. Así que ya tardas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!